Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, para hacer este centro de mesa utilicé un ovillo de hilo de la marca Cotone, esta marca es de Argentina, que es de algodón. Este ovillo tiene 100 gramos y el número del color es 19. Es un color rojo, casi bordó, más que nada. La hebra es muy fina, por lo tanto, si uno lo quiere utilizar con una hebra sola, tiene que ser con una aguja de acero número cero, y si no, como yo lo voy a utilizar, es con dos hebras y con esta aguja que es número de 3 milímetros. También utilicé tijeras. Bueno, todo listo para empezar el tutorial. Hacemos un aro deslizado yo ya lo he, lo pueden encontrar también en mis otros videos que lo explico. Para aquellos que no hacen el aro deslizado, entonces 6 cadenitas y las unen con un punto deslizado. Bueno, aquí tenemos el aro, comenzamos con 3 cadenas, que hacen de la primer vareta, o punto alto, o macizo, pilar, también lo llaman en distintos países. Bueno, vamos a hacer 16 puntos altos contando los 3, las 3 primeras cadenas de inicio. En total son 16 puntos altos o varetas. Seguimos así hasta obtener las 16 varetas. Vamos cerrando el anillo. Y vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de la primer vareta. Y así hemos terminado con la primer, con la primer vuelta, que debes quedarle de esa manera. Ahora subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer un punto alto en el punto siguiente, en el punto siguiente de la base. O sea, que estamos haciendo un punto al lado del otro. Empezamos con el primero, que son las 3 cadenas, seguimos con un segundo punto alto, y luego hacemos 3 cadenas de separación. 1, 2, 3 cadenas de separación. Pero no dejamos ningún punto en la base, sino que seguimos por el siguiente, sería por el tercer punto. y hacemos un punto en el cuarto, un punto en cada punto de la base. 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Y volvemos al siguiente punto de la base. 1, y 2. Y luego, 3 cadenas de separación. Así vamos a completar hasta tener 2 puntos seguidos, ¿sí? 1 en cada punto de la base. 3 cadenas de separación. Seguido, 1 punto alto. Segundo punto alto. 3 cadenas de separación. No hay ningún punto intermedio. Este punto viene seguido. 2 puntos altos. 3 cadenas de separación. Y aquí, al lado de este, viene el siguiente. 3 cadenas de separación. 2, y seguimos con las 3 cadenas de separación. Entonces, la secuencia de esta vuelta es, 2 puntos altos o varetas, 3 cadenas de separación en el aire, y ningún punto de separación en la base. Aquí termino, haciendo 3 cadenas de separación, y voy a unir, a la 3 cadena del primer, punto alto que hicimos. Con un punto deslizado. O sea que, esta es la segunda, hilera o vuelta. Nos quedaron 8 grupos, y 8 espacios. También. Ahora vamos a caminar, hacia el espacio. Entonces, vamos a hacer puntos deslizados. dentro del espacio, vamos a subir con 3 cadenas. Y vamos a hacer 2 puntos altos más. 1, 2, o sea que hay, 3 puntos altos, separados por 3 cadenas, 2, 3, y en el mismo espacio, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Ahora vamos al espacio que sigue. Directamente vamos a hacer 3 puntos altos o varetas, 2, 3, 3 cadenas de separación, y 3 puntos altos en el mismo lugar. 2, 3, en esta hilera no hay cadenas de separación entre un grupo y el otro, sino que están las 3 cadenas que separan a las varetas o puntos altos dentro del espacio. Entonces la secuencia es 3 puntos altos, 3 cadenas de separación, 3 puntos altos dentro de cada espacio. Bueno, para terminar esta hilera, después de hacer los últimos 3 puntos altos, un punto deslizado en la tercera cadena de la primer vareta. Y así les debe quedar esta hilera. La número 3. La número 4. No vamos a tejer ni en el primero ni en el último punto de aquí, de este grupo. O sea que vamos a caminar hacia la segunda vareta con punto deslizado. Porque tenemos que empezar desde la segunda. Aquí hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3, Hacemos un punto alto en el punto alto que sigue. Así. Y en el centro, donde están las 3 cadenas, hacemos 2 puntos altos. 1, 2. O sea que nos quedan 4 puntos altos. Tenemos de este lado. 2 cadenas de separación. Hacemos 2 puntos altos aquí en el centro también. En el espacio. Y ahora hacemos 1 punto alto en cada punto de estos 2 primeros. En el último no se trabaja. Hacemos 1 punto alto en el punto alto que sigue. Así. Y en el que sigue. Así tenemos los 4 puntos altos. Como en este lado. Como en este lado. No trabajamos en el último ni trabajamos en el primero del siguiente grupo. Hacemos 1 cadena de separación. Y vamos al segundo punto alto en el segundo punto alto del grupo que le sigue. Hacemos 1 punto alto en el segundo punto alto en el segundo punto alto. En el que le sigue hacemos 1 punto alto. Y hacemos 2 puntos altos en el centro. 1, 2, 2, 2 cadenas de separación. 1, 2, 3, 2 cadenas de separación. Y en el mismo centro. Hacemos 2 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas de separación. 1, 3, 3, 3, 4, 3, 4 cadenas de separación. 1, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Entonces les va a quedar 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, 1 cadena de separación entre grupos y el siguiente grupo. Así hasta terminar. Para terminar la vuelta entonces, después de hacer los 4 últimos puntos altos, hacemos la cadena y la unimos a la 3ª cadena de la 1ª vareta con un punto deslizado. Así les tiene que quedar esta hilera. 1, 2, 3, la cuarta. Ahora la quinta es similar, solo que tenemos que ir desde el último punto, desde el cuarto, vamos a ir al tercer punto alto con un punto deslizado. Ahí subimos las 3 cadenas y tejemos en total van a ser 5 puntos altos con los puntos altos que tenemos que tejer aquí en el espacio. o sea, subimos en el tercero tejemos un punto alto en el tercero, en el segundo, en el primero, o sea, 3 puntos altos aquí más 2 puntos altos en el centro, 3 más 2 en el espacio 1 2 sigue igual aquí con 2 cadenas de separación 1 2 2 2 puntos altos también en el centro 1 2 tenemos los 2 primeros, así que tejemos en en el primero del grupo del grupo ahí llevamos 3 4 y 5 hacemos así la de la forma de contar para saber que son 5 puntos altos 2 cadenas, 5 puntos altos en el último no se teje una sola cadena de separación y vamos al siguiente grupo al segundo punto alto o vareta tejemos estos 3 puntos altos y los 2 en el centro donde están las cadenas 1 2 y tenemos los 5 puntos altos las 2 cadenas de separación 2 puntos altos también acá en el centro uno va girando la labor en la medida que los hace 2 y acá tengo que tejer 3 3 2 3 reviso si están los 5 y hago la cadena de separación y voy al otro grupo entonces esta hilera número número 5 tiene 5 puntos altos 1 2 3 4 5 tiene 5 puntos altos y hacemos 2 cadenas 5 puntos altos cadena de separación así lo hacemos hasta terminar ahora para terminar la vuelta número 5 luego de hacer los 5 puntos altos luego de hacer los 5 puntos altos 2 cadenas 5 puntos altos hacemos la cadena de separación y unimos con un punto deslizado en la tercera cadena de la primera vareta y así es como les debe quedar ahora vamos en la vuelta número 6 vamos a caminar hacia el segundo punto alto que tenemos de la base ahí vamos a subir con 3 cadenas que van a ser del primer punto alto vamos a hacer un punto alto para cada punto de la base tenemos los 2, 3 y 4 y aquí ya no vamos a hacer puntos altos en el centro sino que hacemos estos 4 puntos altos desde el segundo punto alto hasta que terminamos vamos a hacer 2 cadenas en el centro del espacio vamos a hacer un punto bajo 2 cadenas y vamos a ir a hacer un punto alto en el primer punto alto que nos encontremos y vamos a hacer los 4 puntos altos que tenemos que hacer 2 3 4 4 así es como debe quedar 4 puntos altos desde el segundo punto alto de la base 2 cadenas 2 cadenas 1 punto bajo 2 cadenas 4 puntos altos y para ir de un motivo hacia el otro vamos a hacer la cadena de separación y vamos a ir al segundo punto alto para hacer los 4 puntos altos 2 dos, tres, cuatro, en el último punto alto hacemos dos cadenas, un punto bajo en el centro de los dos, de las dos cadenas de la vuelta anterior, dos cadenas después de hacer el punto bajo y repetimos los cuatro puntos altos para cada punto de la base, tres y cuatro, cuatro, una cadena de separación e iríamos hacia el otro motivo, o sea que esta secuencia que tiene que quedar son cuatro puntos altos, dos cadenas, un punto bajo, dos cadenas, cuatro puntos altos, una cadena de separación, así hasta terminar esta vuelta, para terminar la vuelta número 6 hacemos una cadena y vamos a la tercera cadena de la primer vareta con un punto deslizado, así queda la sexta vuelta. ahora vamos a hacer, vamos a pasar con un punto deslizado hacia el penúltimo punto, o sea el segundo punto, perdón, siempre iniciamos en un punto, no en el primero sino que siempre iniciamos en el segundo, vamos a hacer tres cadenas, tres, un punto alto en cada punto, dos puntos altos, tenemos tres puntos altos, tenemos uno, dos, tres, tres puntos altos, ahora vamos a hacer dos cadenas de separación y en el punto bajo que hicimos en la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer una B, un punto B, pero con tres cadenas de separación. una, dos, tres, lazada y en el mismo punto bajo hacemos, yo tomé mal el punto bajo aquí, en el punto bajo entonces hacemos, un punto alto o vareta, tres cadenas de separación y en el mismo punto bajo hacemos otro punto bajo, un punto alto, perdón, entonces tenemos, empezamos desde el segundo punto, son tres puntos altos los que tenemos que hacer ahora, tres puntos altos, dos cadenas de separación, un punto alto en el punto bajo, tres cadenas de separación, un punto alto en el mismo punto bajo, ahora dos cadenas de separación, y vamos al primer punto alto, y hacemos los tres puntos altos que tenemos que hacer en esta vuelta, dos, tres, porque el último punto bajo, porque el último punto no lo trabajamos, ahora estamos disminuyendo, tres puntos altos, tres puntos altos, una cadena de separación entre cada motivo, voy al siguiente motivo, voy al segundo punto alto, tejo los tres puntos altos que hay, dos, tres, dos cadenas de separación, una, dos, voy a tejer un punto alto en el punto bajo, un punto bajo, tres cadenas de separación, y otro punto alto en el mismo punto bajo, o sea, un punto B pero de tres cadenas, separado por tres cadenas, dos cadenas de separación, y vamos al primer punto alto, y hacemos los tres puntos altos, de este motivo, y terminamos con una cadena de separación, para ir al siguiente motivo, entonces, esta es la secuencia que tenemos que tener, tres puntos altos, dos cadenas de separación, un punto alto en el punto bajo, tres cadenas de separación, un punto alto en el mismo punto bajo, dos cadenas de separación, tres puntos altos, y separando los motivos, una cadena de separación, así hasta terminar. terminamos esta hilera, número siete, con una cadena unida, por un punto deslizado, a la tercera cadena de la primer vareta, como siempre. Ahora, tenemos que pasar, con un punto deslizado, hacia, el segundo punto, así, le veo que darles la, vuelta, número siete. vamos con un punto deslizado, hacia el segundo punto, y vamos a hacer, subir con las tres cadenas, dos, tres, vamos a hacer un punto alto, en el primero, o sea, que nos quedan, los dos, puntos altos. Ahora, realizamos, tres cadenas, dos, tres, y vamos a ir, al espacio de la B, de este punto B, que hicimos, y vamos a hacer, siete varetas, separadas, separadas, por una cadena, yo hice, una vareta, o punto alto, una cadena, dos, segunda vareta, una cadena, tercera, una cadena, una cadena, cuarta vareta, una cadena, una cadena, quinta, una cadena, una cadena, una cadena, una cadena, y hacemos la séptima, o sea, siete puntos altos, separados por una cadena, que tiene que quedarle así, ahora, hacemos, tres cadenas, como hicimos aquí, una, dos, dos, tres cadenas, y vamos, y vamos, a hacer, los dos puntos altos, uno, y dos, así, tiene que quedarle, el motivo, vamos a hacer, una cadena, de separación, y vamos al siguiente, vamos al segundo punto alto, hacemos un punto alto, estamos repitiendo, sí, segundo punto alto, dos puntos altos, una, dos, dos puntos altos, tres, perdón, dos puntos altos, tres cadenas, de separación, disculpe, que, estoy muy, refriada, dos puntos altos, tres cadenas, de separación, y vamos a hacer, las siete, varetas, y vamos a hacer, y, separadas por una cadena. Ahí tengo una cadena, otra vareta, las dos, una cadena, tres, tres, cadena, cuatro, cadena, cinco, cadena, seis, cadena, y siete. Y siete, ahí ya tenemos las siete varetas separadas por una cadena. Ahora hacemos como aquí, tres cadenas de separación, una, dos, tres, y vamos al primer punto alto y al segundo punto alto donde tejemos un punto en cada punto. Y hacemos una cadena para empezar de nuevo en el siguiente motivo. O sea que les tiene que quedar de esta manera el motivo. Dos puntos altos, tres cadenas, siete puntos altos separados por una cadena, tres cadenas, dos puntos altos. Entre cada motivo una cadena. Así hasta terminar.